Hay un tesoro en la montaña que es la misma montaña Hay un tesoro en el amor que es el mismo amor Llevo un secreto dentro de mi corazón Llevo el rojo y llevo el negro Llevo un color y otro color Demasiado llevas al corazón Pero qué color tan rojo, tan rojo tiene el corazón Pero qué oscuro lo negro, qué rojo, lo rojo El lado oscuro del corazón Mi corazón es de Dios Mi corazón es de Dios Y a quien Dios quiera Yo se lo doy Se lo doy yo